Más presión sobre el dólar. La cantidad de países que le dicen adiós a la moneda verde sigue creciendo y la tendencia va en aumento. Las ex-repúblicas soviéticas, aunadas en la CI, han acordado recientemente prescindir de la moneda estadounidense en su comercio y recurrir a sus propias monedas. En San Petersburgo, Rusia, los líderes de la comunidad de estados independientes llegaron a la conclusión de que lo más conveniente para ellos es realizar sus intercambios sin la presencia de una moneda foránea que representa un poder opresivo. ¿Cómo esta decisión afecta el hegemonismo de Washington? ¿Será efectivo y beneficioso el acuerdo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En 2024, Rusia encabecerá la comunidad de estados independientes y su presidente Vladimir Putin ha acordado con los países miembros impulsar el trabajo para ampliar las transacciones en las monedas nacionales. Así lo expresó en una cumbre celebrada en San Petersburgo. Continuaremos trabajando con nuestros socios de la comunidad a favor de una transición más activa en los acuerdos mutuos hacia las monedas nacionales, dijo el mandatario y agregó tener el convencimiento de que así garantizarán de manera más confiable la soberanía económica y financiera de estos estados. Haciendo un balance del año que cierra, el presidente afirmó que el intercambio comercial entre los miembros ascendió a 83.700 millones de dólares, lo que representó un aumento del 2% en el volumen total y prometió prestar mucha atención al fortalecimiento de la cooperación económica dentro de la CI. Entre los resultados más prominentes del año que termina está el acuerdo de libre comercio entre la CI y la República Islámica de Irán, que permitirá el acceso libre de impuestos de los productos de los estados miembros a Teherán y el fortalecimiento de las rutas comerciales. Esta nueva área de libre comercio deberá alejarse del dólar en la medida que avancen las relaciones entre Irán y los miembros de la CI. El intercambio multilateral de los nueve miembros comunitarios y Teherán se convertirá así en una zona atractiva para los países en desarrollo. Desechar el dólar en las relaciones comerciales entre los países del sur global es una tendencia impulsada por los BRICS y a la que muchos estados se están uniendo para evadir la amenaza que suponen las sanciones económicas que Occidente suele imponer a aquellos que no son de su agrado. Está claro que prácticamente el único instrumento de influencia mundial por parte de Washington sigue siendo el dólar, aunque lo utiliza cada vez más en pos de la lucha política, afirmó Vyacheslav Bolodin, presidente de la Cámara Baja de la Duma rusa. Al darse cuenta a Washington que las sanciones contra Rusia son ineficaces, amenaza histéricamente con desconectar de su sistema financiero bancos de todo el mundo por la vulneración de las sanciones. Tales amenazas no aumentarán la confianza en su moneda. Biden priva a su país de su última ventaja, dijo Bolodin. El parlamentario señaló que el proceso de abandono del dólar está ganando impulso. Otras naciones, para garantizar su seguridad financiera, ahora abandonarán más activamente el dólar como moneda de reserva mundial, sostuvo el líder del órgano legislativo. Este impulso está liderado por los países BRICS, de los cuales Rusia tiene la presidencia actual y a los que se unirán en enero seis nuevos socios. En la pasada cumbre de Johannesburgo, se acordó trabajar en establecer el comercio en las divisas nacionales de los miembros. El arma importante que los BRICS esconden actualmente bajo la manga es la iniciativa de desdolarización. A partir de la consolidación de acuerdos comerciales, los BRICS ponen en marcha su iniciativa de desdolarización y comienzan a liquidar el comercio en monedas locales. El comercio entre los países BRICS experimentó un rápido aumento en 2023 después de firmar nuevos acuerdos y renovar asociaciones y acuerdos existentes. Los acuerdos comerciales, iniciados por los BRICS, ahora están colocando a la alianza en el mapa global por la magnitud de las transacciones transfronterizas. Según el Banco Mundial, el comercio entre los países BRICS se encamina a alcanzar los 500 mil millones de dólares en 2024. Si bien el valor está por debajo del comercio global promedio, las cifras de los BRICS están aumentando lenta pero constantemente. El grupo está creando una base que más tarde podría convertirse en acuerdos comerciales completos que fortalezcan sus economías nativas. Las alianzas entre Asia, África y América del Sur están activamente tratando de reducir su dependencia del dólar americano con grupos como BRICS y ASEAN, liderando el camino. La posición mundial del dólar como principal moneda de reserva está siendo cuestionada por las economías emergentes. Con la destolarización han sido ya 21 naciones, entre la ASEAN y los BRICS, quienes desean desprenderse de la divisa y depender de la propia para el comercio de su país. Esto se debe a que las economías emergentes están preocupadas por el posible impacto económico de las sanciones estadounidenses y, por lo tanto, están motivadas a apoyar sus monedas y economías locales. En 2023, el movimiento de desdolarización cobró impulso con 21 países que desean abandonar la moneda anglosajona. En el año transcurrido, dos organizaciones internacionales diferentes se comprometieron formalmente a abandonar el dólar estadounidense en el comercio internacional. En marzo, el bloque de la ASEAN tomó la iniciativa y decidió no utilizar la moneda para transacciones transfronterizas. Los líderes de estos países del sudeste asiático anunciaron conjuntamente su intención de dejar de utilizar el dólar estadounidense y, en cambio, promover sus respectivas monedas locales. Además, en su cumbre de agosto de este año, el BRICS decidió suspender el uso de la divisa para pagos en el comercio internacional. De modo que la tendencia creciente de la destolarización y el aumento de los pagos transfronterizos en monedas nacionales han marcado la evolución de la economía mundial en 2023 y están apuntando al nacimiento de un nuevo orden económico mundial. De hecho, frente a los intentos estadounidenses de convertir a Rusia en un estado paria, con sanciones punitivas y otras tácticas de presión política, como tratar de aislarla, obligando al mismo tiempo a otros países a doblegarse al llamado orden basado en normas, Moscú se convirtió en el factor clave de la actual lucha mundial por la soberanía. La aceleración de la tendencia mundial a reducir la dependencia del dólar estadounidense, utilizado por Washington como arma de opresión, fue una característica clave a lo largo de 2023, al igual que el creciente uso de monedas nacionales en los pagos internacionales. Sin embargo, las sanciones contra Rusia, el uso del dólar como arma y la congelación de los activos rusos en el extranjero, son medidas extraterritoriales sin precedentes, que están impulsando la tendencia a la destolarización y el comercio en divisas locales. La deseada expropiación de activos rusos destruirá el halo de seguridad que rodea al dólar y garantizará un paso firme hacia la destolarización. El uso de los activos de Rusia constituirá la primera vulneración de la regla inquebrantable y llevaría a la destrucción del manto de confianza construido en torno al dólar. A los países de la ASEAN y los BRICS, ahora se une la comunidad de estados independientes en el abandono del dólar como moneda de cambio en su comercio. Si se va a los acuerdos bilaterales fuera de las organizaciones, el número de naciones que renuncian al dólar se acrecienta. El dólar está perdiendo esta batalla. Washington se está disparando a sus pies. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.